... ...que los músicos tienen que dedicarse a tocar la mejor música del mundo porque tiene que ser la mejor orquesta del mundo y las instituciones garantizar de la mejor manera posible sus nóminas. Revalidar el compromiso de la Diputación de incrementar este año 2014 la partida que viene a confirmar nuestra colaboración y nuestro compromiso con la Orquesta de Córdoba y anunciar también que los presupuestos del año que viene, como así lo pusimos de manifiesto a los músicos, el alcalde Juan Miguel Manuel Carderón y Antonio Pinedello, la Diputación va a entrar con una cantidad considerable para que los músicos no tengan que estar pendientes de las nóminas, independientemente de que nosotros entendemos que esa orquesta tiene también que plantearse una mejor gestión, tiene que ir orientada a la colaboración público-privada para que pueda también pagar su gestión. Y el proyecto y el convenio que hoy firmamos ya no solo es que la orquesta baila a la provincia, sino que la provincia va a venir a disfrutar de la orquesta con una serie de conciertos didácticos que tendrán lugar en las primeras semanas de enero. Vamos a hacer que los escolares vengan, que escuchen la orquesta, que disfruten de una sala que no pueden ver en sus municipios, como es en el Teatro Góngora, que pueden disfrutar de la orquesta y además con conciertos que lo que hagan es ayudarles a conocer la orquesta de Córdoba y a llamar la orquesta de Córdoba. Para nosotros una excelente noticia, hoy es un día muy importante, sabéis que la orquesta para la ciudad, el otro día se demostró y yo creo que es una cosa que la palpamos continuamente, la orquesta es una de las grandes fortalezas culturales que tiene la ciudad al máximo nivel. Para nosotros y para mí en concreto, es quizá la mayor prioridad que creo que hay en materia cultural y precisamente por estar en una época difícil, no solamente para la orquesta de Córdoba, sino en general para todas las orquestas españolas, todos los pasos que se den para afianzar esa estabilidad y sobre todo para permitir, no ya solamente que se mantengan, sino que puedan tener ese crecimiento artístico que merece por su trayectoria y por la calidad que tienen sus componentes, pues es una buena noticia. Gracias por ver el video.